Hola a todos, ¿cómo están? Soy Felipe y hoy día les voy a enseñar cómo mezclé una pista de audio de tres instrumentos, una guitarra, una voz y una melódica para el cover de cambio de piel que hice hace un tiempo, que subí y que eso. Para eso voy a ocupar Ableton Live. Si es que no han visto el video todavía donde les enseño la forma como yo trabajo una sola pista de audio grabada con el teléfono, que en este caso es una pista de voz. Vayan a verlo, se lo dejo en las pestañas. Ahí enseño todas, todas, todas las bases de lo que voy a trabajar acá. Así que si no saben ocupar lo básico de Ableton, vayan allá y acá les voy a mostrar un poco las decisiones que tomé con respecto a mezcla. Ok, una vez que abrimos el programa y hacemos la configuración básica, importamos todos los archivos que vamos a utilizar, en este caso la pista de voz, la de melódica y la de guitarra. Voy a borrar las pistas MIDI y crear pistas de audio nueva para poder colocar los tres clips de audio que voy a utilizar. Y tomo estos audios, los traslado hacia las pistas y les coloco nombre y color para poder organizarlos mejor. Ok, el proceso que trabajo con todas las pistas es de tomarlas, quitarles el ruido y cortarles el principio y el final para que suene únicamente los momentos donde hay música. Por ejemplo, en la pista de melódica yo grabé varias tomas de corrido, entonces necesitaba cortar las tomas que no tenía, arrastrando las esquinas o directamente cortando. Y luego les hice Fade In y Fade Out y les quité el ruido con X Noise como enseñé en el video anterior. Una vez limpiadas y cortadas cada una de las pistas para utilizar solamente la parte de música que necesito, las sincronicé. Eso lo hice arrastrando las pistas, teniendo más o menos una noción de en qué momento coincide cada una de las pistas entre sí. Y encendiendo y apagando las distintas pistas para ir escuchando el momento en el que coincidan y arrastrando milimétricamente, haciendo zoom, acercándome mucho mucho para ver esos momentos exactos. Y una vez hecha esta sincronización, escucho todas las pistas juntas para ver si es que coincidieron bien. En un principio yo lo trabajé únicamente guitarra y voz, y luego trabajé aparte la melódica una vez más avanzada en la mezcla original. Ok, una vez hecha esta limpieza y este corte de todas las tomas que voy a utilizar, voy a comenzar con el proceso de mezcla. Para comenzar mezclé únicamente la guitarra y la voz, dejé muteada la melódica y después trabajé con ella. Y aquí ya dejan un poco la creatividad volar, o por lo menos yo me pongo a jugar nomás y veo qué es lo que resulta, qué es lo que se escucha bien. Es un asunto de criterio, hay ciertos estándares, hay personas que les pueden enseñar sobre esos estándares, pero yo lo utilizo muy creativamente y buscando y recordando consejos y no sé. Solo probando con mi audición cómo se escucha. En este caso en particular, dupliqué la pista de guitarra, tiré una completamente paneada hacia la izquierda, la otra completamente hacia la derecha. Luego agrupé estas dos pistas de guitarra en un grupo solo, al cual le voy a comenzar a hacer procesos, y cada proceso que le haga a ese grupo va a afectar ambas pistas al mismo tiempo. Le coloqué un compresor a la voz, le coloqué un compresor a la guitarra, intenté que todo me quede más o menos nivelado, moví volúmenes y luego utilicé esta herramienta Spectrum en la voz para identificar cuáles son las frecuencias en las cuales mi voz está primando. Y luego le coloqué un ecualizador a la guitarra y le quité un poco de esas frecuencias, para que quede espacio para que suene la voz y no estén chocando esas frecuencias similares, iguales, no sé, no sé en realidad, pero que chocan entre sí. Lo que yo hice fue quitarle algunas frecuencias a la guitarra para que en ese espacio, en ese espectro de frecuencias, la voz sea lo que predomine. He escuchado que hay personas que ecualizan cada una de las pistas por separado para que suene bien como únicamente el instrumento, y luego realizan esta mezcla y comienzan a ver los niveles. Hay muchas formas de trabajar y todas las personas que trabajan en audio tienen sus propias formas. Yo les estoy mostrando un ejemplo para que sepan más o menos, tengan una base de cómo trabajar multipista. Y luego de hacer este proceso general de volúmenes, ecualización, paneo entre la guitarra y la voz para que queden sonando bien como el eje de mi grabación, hice los mismos procedimientos con la melódica, subiendo, bajando el volumen, haciendo un paneo, buscando en qué lugar se escucha mejor la melódica. Insisto en que intenten trabajar esto con los ojos cerrados y que se acostumbren a esta sensación de tener un sonido por acá, por acá, al panear, sentir cómo se mueve hacia acá, entender que hay sonidos que mientras mayor volumen tengan se escuchan más cerca o más lejos, el reverb también ayuda con eso, los efectos en general. Acostúmbrense a la espacialidad para que noten dónde está muy lleno el sonido, dónde está más o menos vacío, dónde hay espacio para colocar un instrumento. Eso es todo un asunto de niveles, de paneo. Tienen que experimentar. Una vez hecha esta mezcla básica entre los tres instrumentos, lo que voy a hacer es automatizar. Y la automatización es darle órdenes a cualquier parámetro o a cualquier parámetro de cualquier efecto, o a cualquier efecto o a cualquier lo que sea que se mueva. A lo largo de la canción. Por ejemplo, si quieren que en un momento la voz suene fuerte y luego quieren que suene despacio, pueden automatizar el sonido para que en cierto momento baje. O si hay un momento donde no quieren que haya reverb y luego quieren que haya harto reverb, también lo activen o lo desactiven y vayan moviendo los parámetros de cada uno de los efectos. Eso es la automatización. Mover parámetros en el tiempo. Automatizarlo. Que se desencadenen de forma automática. Yo lo que hice en específico fue hacer que la ecualización, este agujero que le hice a la guitarra para que prime la voz, luego lo hice desaparecer en un momento donde tenía que primar la guitarra y no la voz. Para eso presiono este botón, que es la automatización. Y algo súper importante es que en esta esquina, cada vez que coloquen el cursor sobre cualquier objeto, en esta esquina les va a salir la explicación de qué es ese objeto. Se lo debería haber dicho en el primer tutorial, pero bueno, lo estoy haciendo ahora. Mejor tarde que nunca. Ya, presionan este botón para automatizar y pueden ver que cambia aquí sobre cada uno de estos clips. Ven que se transparentan y aparece esta línea. Ahora, cada vez que yo presione cualquier parámetro, esa línea va a representar el parámetro y van a poder ver aquí escrito cuál es el parámetro que están cambiando. En este caso, si es que quiero mover el volumen, hago clic en el volumen y puedo comenzar a mover y generar puntos y generar pendientes que hagan que este efecto se mueva durante el tiempo. Y también lo utilicé con el ecualizador. Entonces me fui al efecto de ecualizador e hice clic en el punto que voy a cambiar. Y ahora esta línea representa ese parámetro. Ahora, al mover este punto en esta línea de automatización, estoy haciendo que la ganancia alrededor de esta frecuencia del efecto sea mayor o menor, dependiendo el lugar donde coloqué el punto. Este recurso marca una gran diferencia entre una mezcla básica plana a una mezcla ya en detalle donde estás destacando realmente ciertos instrumentos en ciertos momentos y una mezcla propiamente tal. Y ya para finalizar, le coloqué un reverb y un compresor. La otra vez un amigo me preguntaba sobre por qué coloqué un reverb, un compresor después del reverb. Dice que lo había visto en algún lugar y no sé. Yo hago cosas nomás que creo que suenan bien y hice eso. Le coloqué reverb porque siento que cohesiona todo, hace que todo suene un poco más parte de un espacio, más que cada pista separada. Y el compresor porque es el último proceso que siempre hago, que fue lo que alguna vez me enseñaron y yo lo recreo y lo sigo recreando. Y eso sería todo, espero que les sirva mucho mucho esto para que comiencen a hacer sus propias mezclas, a experimentar con audio. Como siempre les digo, yo no soy un experto en esto, hay personas que saben mucho más. Yo solamente les enseño lo básico que es lo que yo utilizo y el resto ya es intrusiar y curiosear y jugar con los parámetros y buscar cómo son las cosas y explorar al final. Y ahora estoy súper motivado, estoy grabando esto. Ahora inmediatamente voy a grabar el tutorial para mostrarles cómo edité el video en Premiere. Así que es el próximo video que se viene, sé que no lanzo ambos puntos a la vez. Ojalá lo disfruten mucho, les dejo el enlace a ese video que voy a grabar ahora. Y nos vemos, que estén súper bien, cuídense mucho. Recuerden suscribirse, dar like y dejar comentarios y esas cosas. Logré mil suscriptores, tengo mil. Y todo sigue igual. Le mando un abrazo, cuídense.